¡Viva el Strong! ¡Que viva! Y acá llega el tercero de Diestronges tras ese centro, Fernando Martelli y el 3 a 1. Martelli que ha marcado goles importantes para Diestronges, pero es la primera vez que le marcaba a Bolívar en un clásico. Tercer gol de él en lo que va de temporada, pero importante su estreno de gol en clásicos. A ver, 1, 2, 3, 4, arriba, Campos, Martelli, ¡gooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol azul! ¡Golazo de Diestronges lo hizo el rey Fernando primero de Chumar y Fernando Martelli! ¡De taco fantástico! Genio creativo, hombre de la realeza que hace iluminar este escenario deportivo. ¡Golazo de Calbertmmun! ¡Golazo de Hinakepiaax! ¡Golazo de Campos! ¡Ostaca! ¡Golazo de Jameraman! ¡Golaz! ¡Golazo de C ainda isn'tamos, de hecho un ferozado! ¡Golazo de iten... ¡Golazo de Timon! ¡Golazo derage Lubriggas! ¡Golazo de Jornoppa! ¡Golazo de Och мы independ tomamos! ¡Si nos vemos! ¡S avatar seams es donde se han esperado sanchez! ¡Golazo esta juro! ¡Song...! Gracias por ver el video